El último domingo en horas de la tarde en los salones del Jockey Club Corrientes se concretó el Té Bingo organizado por CADIM, Comisión de Ayuda al Discapacitado Mental, una institución que apoyamos y que este año cumple 25 años. Gracias a Dios comenzamos bien, muy bien. La gente colabora como siempre con nosotros, así es que un éxito total. ¿Qué están necesitando? ¿Qué están pidiendo? Y bueno querida, vos sabés que nosotros ya hemos terminado los tres nuevos pabellones para los dormitorios de los niños. Entonces lógicamente necesitamos todo lo que necesita una casa, como siempre digo, para amueblar eso. Cómo ser, qué camas, qué colchones, en fin, todo lo que se necesite para una casa. ¿Cómo puede colaborar la gente? ¿Haciendo un aporte en dinero o comprando específicamente esas cosas? Mira, nosotros aceptamos cualquier tipo de colaboración, ya sea en dinero, ya sea directamente con la compra de una cama, con la compra de colchones, con la compra de sábanas, colchas, almohadas, todo lo que sea para el amueblamiento de la casa. ¿Demos algún número de contacto o dirección para que puedan comunicarse con ustedes? Y bueno, nosotros lo que queremos es directamente que se comunique la gente con el número 42863 de la casa de la señora Cristina Aires, o por supuesto con cualquiera de nosotros, que somos varias personas. Pero lo más importante es que la gente se comunique con Cristina, entonces ella va derivando todo el trabajo para nosotras. Saldo que va dejando el té de esta tarde. Y bueno, mira, para mí es una alegría que la gente se acuerde de nosotros y esté con nosotros permanentemente, porque esa es la unidad que tenemos para nuestros amigos o amigas que no se olvidan de Cádiz. ¡Gracias! ¡Gracias!